Hoy en Talking Tech, Federico Añolín se encuentra con la paleontóloga Claudia Marcicano para conversar sobre sus viajes por el mundo buscando los fósiles del desaparecido supercontinente Gondwana. Hola Claudia, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien, ¿cómo andás vos? Bien, bien, por suerte bien. Es muy difícil definirte a vos porque has hecho un montón de cosas, sos doctora, sos investigadora de CONICET, pero ¿vos cómo te definirías? Bueno, soy bióloga, soy doctora, como vos dijiste, soy investigadora, soy paleontóloga, pero también soy profesor de la Universidad de Buenos Aires. O sea, me gustan las dos facetas, la de científica, pero además mi complemento es enseñar, algo que disfruto mucho también. Digamos, ¿te gusta mucho lo que es la formación de gente? Sí, sí. Me gusta mucho, empecé como ayudante de segunda, soy profesor y además he formado muchos tesis doctorales, estoy por el número 9 y calculo que para cerrar mi ciclo y prolijamente voy a tener 10. Ah, un número redondo. Un número redondo, sí. Hay muchos investigadores que no les interesa toda la cuestión de formación de recursos humanos. Lo que pasa es que formar recursos significa dedicación, significa paciencia, significa compartir. Es como tener hijos, tenés que dedicarles tiempo a tus chicos. Oh, por Dios. Y sí, de alguna forma sí, son tus hijos académicos, tus hijos científicos. Pero no mucha gente tiene la paciencia de llevarlos adelante. Yo, a mí me gusta, empecé desde muy joven a formar recursos humanos y además lo que, una de las cosas que me pone contenta es que sigo en contacto con ellos. O sea, no es que formetecistas doctorales y nunca supe más nada de ellos. Con muchos sigo trabajando y tengo proyectos en conjunto. Claro, buenísimo. Y tengo muy buena relación. Así que, bueno, por lo menos eso me hace sentir contenta. No fui muy bruja, ¿viste? Sí, y digamos, más allá de todas estas cosas, vos sos bien conocida en el ámbito, digamos, por tus estudios de vertebrados primitivos. Contame, porque es re difícil de definir lo que estudiás. No sé si es tan difícil. Lo que pasa es que son pocos conocidos. Es decir, vos a la gente hablás de dinosaurios y dices, ah, sí, dinosaurio. Después de Yuraxipar, todos sabemos que es un dinosaurio. Es muy fácil también definir grupos que tienen representantes actuales. Todo el mundo sabe lo que es un pájaro, sabe lo que son los mamíferos o los peces. Yo en realidad trabajo con un grupo, como vos sabés bien, que no tiene representantes actuales. Los actuales que descendieron de ellos son muy diferentes. Yo trabajo con los primeros tetrápodos que invadieron el medio terrestre. Eran anfibios. En algún momento de ese grupo surgieron los anfibios actuales, que no se parecen en nada. Pero lo que tienen de interesante, o para mí, son raros, es que en realidad tienen toda la parte evolutiva súper interesante que es que son los primeros, en realidad, tetrápodos en desarrollarse en el medio terrestre. Claro, digamos, nuestros tatarabuelos, nuestros chosnos. Exactamente. Los primeros que pasaron del agua al ambiente terrestre. No son muy abundantes, con lo cual no son fáciles. No somos muchos los especialistas en el mundo que trabajamos con ellos. Pero bueno, lo que hace también súper interesante es que cualquier ejemplar que aparezca es súper notable o siempre es muy fácil de que tenga como mucha prensa científica. No prensa, tal vez en otros ámbitos, porque bueno, no son tan cool como los dinosaurios, pero bueno. Sí. Bueno, justo hablando de eso, para ir a buscarlos viajaste por todo el mundo. África, Australia, también acá en Sudamérica. Sos bien conocida, digamos, por viajar por todo el lado. Por ser bastante móvil. En realidad, lo que pasó es que cuando yo hice la tesis doctoral, yo era la única persona en toda Sudamérica que trabajaba en el grupo, lo cual lo hizo bastante complejo porque no tenía otros científicos con quien discutir o cómo formarme. Eso me hizo conectarme con investigadores de otros lugares del mundo. Y eso me llevó a hacer mi postdoc a Australia, porque ahí estaba la única persona para ese momento, que era una gran especialista en el grupo. Warren, ¿no? Ann Warren, exactamente. Entonces hice mi postdoc con ella. Y como en realidad este grupo principalmente se desarrolla durante el Paleozoico Superior y Triásico, un momento de Pangea, todos los continentes reunidos, me di cuenta de que la única forma de poder estudiarlos bien y hacer una buena filogenia y demás era ir por todo Bonduana buscando sus restos. No solo ir a ver especialistas, sino a buscarlos también. Exactamente. Así fue que estuve en Australia, hice campo en el norte de Australia, en la cuenca de Sydney, también trabajé en Tasmania. Un poquitito toda la falta de registro, la falta de gente, fue lo que hizo irte, ¿no? Digamos que tiene sus ventajas y sus desventajas. La desventaja es estar solo. A veces estás solo con un grupo, cómo lo manejás, lo que estoy diciendo está muy bien o está horrible. Pero a su vez te da mucha creatividad, te da mucho espacio para trabajar, para dirigir tu carrera, dónde la querés enfocar. Pero al mismo tiempo fue lo que me empujó a tomar la decisión de terminar mi doctorado de irme. O sea, si yo quería trabajar en este grupo y quería hacer algo bien y además quería trabajar, a mí me gusta Bonduana. O sea, a mí me gusta trabajar en el momento que en Bonduana estaba y investigar acerca de cómo fue Bonduana, cómo fue ese intercambio entre los distintos continentes, cómo fue la evolución de toda esa fauna de tetrápodos. O me iba o me iba. Sí, no quedaba otra. Así que empecé a recorrer los diferentes áreas gonduánicas. Pero bueno, igual eso hace también que extrañes un poco acá. Me imagino que debés extrañar volver. Llega un momento que... Sí. O sea, viajar tiene todo lo maravilloso que tiene viajar, que es hacerte crecer como persona humanamente, creo que es lo más importante. Pero también significa un sacrificio. Es mucho más fácil, hubiera sido para mí, trabajar acá nomás o a mil kilómetros que de irme... O sea, cuando me fui a Australia, me fui al otro lado del planeta con 13 horas de diferencia horaria y estaba casada. Y cuando me voy al Esoto, vos no vas a... O sea, como dije antes, todo lo que significan esos viajes es tanto tiempo, tanto esfuerzo, que cuando te vas, te vas un mes. Claro, sí, sí, no te vas. Entonces, bueno, es todo un esfuerzo. Irte, dejar todo. Por supuesto, tenés que tenerte el apoyo de tu familia, si no es imposible, ¿no? Tu familia te sigue. Bueno, nos tocó esta, elegimos este personaje, lo sostenemos. Pero bueno, es un sacrificio. Yo lo adoro. Claro. O sea, hay veces que digo, ay, otra vez. A ver, tengo que... No me tengo que olvidar de esto, hoy quiero hacer caloría y ver esto, ¿me entendés? Bueno, pero si no viajás seguro que te sentís... Así, empiezo como el gato encerrado, ¿viste? Dentro de casa creo que me echan. Me abren la puerta y dicen, por favor. ¿Cómo es laburar en el norte de Australia? Caluroso. Que es la parte del desierto, ¿no? No, es la costa, digamos, el centro de Australia es todo el gran desierto, pero esto es en la zona de Queensland, que es el, digamos, el noreste, la franja del este de Australia. Yo trabajaba en Queensland, es un lugar, hace mucho calor, está latitudinalmente a la misma, más o menos como si fuera a la altura de Recife, el norte de Brasil. Y bueno, nada, hace mucho calor, hay que ir en invierno a trabajar, por supuesto, por la temperatura, pero nada, los australianos son maravillosos, yo la pasé muy bien. Es interesante trabajar con ellos. ¿Por qué? ¿Dónde anduviste? Digamos que el recorrido gonduánico me llevó a Sudáfrica a empezar a, por supuesto, a ver materiales en colecciones y ahí empecé a involucrarme en proyectos financiados por el gobierno sudafricano para trabajar justamente en el Triásico y en el Pérmico Superior y ahí fue que empecé hace 17 años, este año va a ser en el 18, hoy casi todos los años. Es un tiempito. Ah, es un tiempito, sí. Trabajé casi 10 años en Lesoto, que es un reino, o sea, Sudáfrica dentro de su territorio tiene dos reinos independientes, uno es Lesoto y el otro es Suasilandia. El Lesoto está en las partes de lo que se llaman las Highlands, es decir, la parte montañosa y entonces en ese anillo montañoso es donde aflora muy bien todo lo que es el Triásico Alto. ¿Por qué el Triásico y el Pérmico? En realidad en esa área fuimos a buscar, fui a trabajar con la parte hipnológica, con huellas. El proyecto inicial fue hipnología, es decir, hay unas superficies maravillosas llenas de huellas en el Triásico Superior de Dinosaurios, en todo Lesoto y en el Pérmico, bueno, por supuesto, de terápsidos y otro tipo de tetrápodos más basales. Bueno, las huellas es que nos dan datos que los huesos no, ¿no? Las huellas tienen lo maravilloso, es decir, a ver, dentro de mi línea de investigación, por supuesto, los huesos, los tetrápodos basales, los temnospóndilos, la filogenia y las huellas es como mi hobby. Claro. Y todos los científicos tenemos que tener un hobby, es decir, algo que nos divierta cada tanto cuando estás atacada a ser filogenia, de anatomía y demás. Tomás las huellas. Tomás las huellas. Hago hipnología. En realidad fue por casualidad. Gran parte de esto lo he hecho en África. Es un poco, las huellas lo que tienen de maravilloso es que en realidad ves al animal en actividad. Claro. Te da esa sensación de que vivió, ¿sí? Es como que los huesos, sí, los armamos, armamos un esqueleto, hacemos un esqueleto maravilloso, pero si vos vieras a su vez toda una rastrillada gigantesca de las huellas de estos animales, te da la sensación de vida, ¿entendés? Pasó por acá caminando. Sí, sí, sí. Es como, tiene ese efecto en mí, al menos. Así que, bueno, eso me llevó a África y trabajé ahí, bueno, hace 17 años, tanto en Lesoto como en Sudáfrica. Y en los últimos cinco años me moví a Namibia. ¿Y Namibia? ¿Cómo es trabajar en Namibia? Porque son lugares, la verdad, que, ¿sabes decir, anda a laburar a Namibia? No sé qué te respondo. Bueno, lleva toda una, ¿cómo te diría?, toda una preparación muy particular. Es igual que acá en muchos aspectos, ¿no? Permisos, por supuesto trabajamos con gente local, trabajamos con gente del Servicio Geológico de Namibia. ¿Hay paleontólogos en Namibia? Hay una sola paleontóloga que trabaja en el Servicio Geológico, porque el Servicio Geológico tiene un pequeño museo y tiene una colección fósil, no muy grande, pero tienen, sobre todo de todo lo que es la fauna de Diacara, que es muy importante. La mayor colección que tienen ellos tiene esa fauna de Diacara del Cámbrico. Entonces hay una paleontóloga a cargo y nosotros estamos en contacto con ella y con gente de la Universidad, del Departamento de Geología, que están haciendo la geología en la zona donde nosotros estamos trabajando. Así que armamos un grupo y marchamos con ellos a este lugar que para mí es fantástico, porque no se parece a nada. Es Marte. Claro. Es un hiperdesierto, parece Marte, y es un área protegida porque es una reserva de rinocerontes. ¿Viste alguno? Sí. No, eso es espectacular. ¿Tú el mundo viste a rinocerontes? Sí, sí, sí. Al principio, en la primera campaña, veíamos huellas, ¿sí? Unas huellotas así. Al principio es lejos del campamento, pero sentías ruidos a la noche y después cada vez estaba más cerca el campamento. Y en la tercera campaña, vimos una hembra embarazada. ¡Uh, qué buena! Que estaba dando vueltas por ahí chusmeando a ver qué estábamos haciendo. Porque nosotros hacemos campamento en un lugar y casi todo lo hacemos caminando. Porque como es un área protegida, tampoco está bueno que vos andes con el vehículo, viste, haciendo, revoleando y deshaciendo, porque como es un hiperdesierto, casi no hay vegetación. Entonces, por donde pasa el vehículo, deja la huella, marca y queda marcado. Entonces, lo que tratan de hacer es que vos no arruines el medio ambiente, lo cual me parece que es más que correcto. Pero sí, jirafas ves todo el tiempo, por ejemplo. Jirafas son como mucho más común. Pero en una de las, no en la última, sino en la anterior, había, vi rinoceronte. Pero, digamos, laburar ahí también, además de, bueno, ver rinoceronte sin jirafas, cacándolos ves. Es muy lindo como biólogo. Digamos, también, supongo debe tener diferencias con trabajar acá o no. ¿Hay alguna diferencia? Diferencias, sí. A ver. Es un lugar mucho más duro para trabajar. Claro. O sea, climáticamente es muy complicado. No hay nada. No es que decís, ah, bueno, me olvidé comprar, a ver, ¿qué me olvidé? Me olvidé el pegamento, me olvidé, no sé, algo. Y decís, bueno, agarro el vehículo, voy, hago dos horitas o una horita, agarro la ruta, voy al kiosco o voy a un pueblito y compro lo que quiero. Me olvidé el azúcar o me olvidé la sal. Y vas y lo compras. No, 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 no. Eso no existe. Desde esa cosa, sí, hasta algo mucho más básico que es el agua. No hay agua. Es un interdercierto. No hay agua. Y los lugares donde hay agua, el agua es muy peligrosa. Claro. Porque está, en realidad, es agua no procesada, es agua no filtrada. Sí, sí, sí. Entonces, no la vas a tomar. Porque lo más probable es que te enfermes y tu hermosa campaña llega a su fin. Se acabó, claro. Entonces, cuando fui por primera vez ahí, el geólogo con el que yo trabajo hace casi 20 años, que es ese sudafricano con el que hice todas mis campañas, por supuesto, Roger Smith, con el que trabajo, él tiene mucha experiencia de trabajar en África y en diferentes lugares. Entonces, lo que hizo fue medir cuánta gente somos, cuánta agua necesitamos, la cantidad de litros que se toman por día, respecto a la temperatura, cuánta agua se necesita para cocinar. Entonces, llevas solo un vehículo, un vehículo, una camionita completa, solamente de tanques de agua. Y el agua es para tomar y para cocinar. Y no se puede despreciar. Ah, no. Sin bañarte un timpito. Dos semanas, sí, sin lavarte el pelo. Y acá estoy. Espléndida, como siempre. Y nada, te acostumbrás. Es decir, a ver, es maravilloso el lugar. Y los fósiles son espléndidos, son espectaculares. Eso es un pérmico inferior en una parte de Gondwana donde se conocen tetrápodos y están saliendo tetrápodos. Esos tetrápodos en estos momentos son los más antiguos de todo Gondwana. ¿Y qué encontraste ahí? Unos ternospondilos gigantescos. O sea, unos tetrápodos basales con unos cráneos que tienen 60 centímetros. Ay, qué hermoso. Que los estamos preparando con articulados. Hay peces, por supuesto, también. Pero vos pensás que son cosas únicas. Sí, desconocidas totalmente. Así que, bueno, el agua, bueno, sí. No, te podés lavar el pelo. Uy, bueno, te lo cepillás, te hacés las trepitas. Seguís adelante. Está todo bien. Es como que y ves tu rinoceronte. Y dices, uy, esto es súper cool. Esto es divino. Me encanta estar acá. Es buenísimo. Mi interés por la ciencia o estar relacionada con descubrir cosas me viene íntimamente de mi padre. Él era ingeniero y a diferencia, tal vez, de lo que le pasaba mucho a amigas mías, yo tenía menos de, estaba en la primaria, tendría 6, 7 años. En vez de muñecas, mi papá me construía calidoscopios. Él me conseguía cristales pulidos y hacíamos difracción de la luz. O me llevaba a la terraza de mi casa a la noche, a las 2, 3 de la mañana íbamos, subíamos, me despertaba. Y nos poníamos a ver pasar los satélites, sí, me explicaba sobre las estrellas y un poco a mostrarme la naturaleza y la física y lo que era la ciencia y el descubrimiento. Eso hace que te marque. No hay ninguna duda. Yo iba con el calidoscopio a la primaria, al primer grado, y mis compañeros me miraban hasta qué lleva. Y mi papá me lo fabricaba en casa con cosas de colores y demás. La ciencia sí forma parte de mi vida. Claudia, además de las complicaciones con el clima y todo lo que es los animales y demás, trabajar con la gente en Namibia, ¿cómo es trabajar con un paleontólogo en Namibia, un geólogo o incluso la gente que te rodea ahí? La mayoría de los investigadores, tanto los geólogos como los paleontólogos, son todos, algunos son locales de Namibia, pero casi todos son descendientes o son alemanes. La capital de Svinhöck fue un protectorado alemán, en realidad, así que digamos que abundan, en realidad, los alemanes. Mucha de la gente con nosotros trabajamos son alemanes, aunque vienen con nosotros al campo, que está muy bueno, estudiantes. Entonces hemos llevado estudiantes al campo, porque, bueno, no hay mucha oportunidad. A veces las campañas son costosas, acá, en Australia, en Namibia, en todos lados. O sea, hacer un viaje de campo, vos lo sabés, es costoso. No solamente por los pasajes, sino además los vehículos, el combustible, la comida, todo. La disponibilidad de la gente. La disponibilidad de la gente, todo eso es, o sea, es todo un movimiento y una logística que es costosa desde el punto de vista monetario y de energía, ¿no? Entonces, una de las cosas que está buena en Namibia, que a mí me encanta, es llevar estudiantes, estudiantes de geología. Porque, bueno, por supuesto no hay paleontólogos, te digo, hay un solo paleontólogo en todo el país. Pero llevamos estudiantes de geología y eso es muy divertido. Y cuando descubren esos cráneos se les debe volar la cabeza. Sí, 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 quedan todos así como, uf, ¿qué es lo que estamos viendo? Pero lo bueno que tienen, por ejemplo, los estudiantes con los que he compartido el campo, es que son súper permeables. Es decir, les encanta que les explique, les encanta todo, todo les parece maravilloso. Porque, bueno, no hay tanta oportunidad de llevarlos al campo. Entonces, eligen algunos estudiantes, bueno, los más prometedores para llevarlos. Y, bueno, son maravillosos. A mí me encanta. ¿Cuál es el descubrimiento más trascendente para vos? Dos cosas. Más trascendente a nivel internacional, si querés, y más trascendente para vos, que a vos te gustó. Porque, viste, a veces uno encuentra una pavada y dice, este fósil no es muy importante, pero a mí me llenó. ¿Vos cuáles serían? Primero, creo que como motor a todo esto, tendría que decirte que el más importante, siempre espero que esté por venir. Claro. Pues, bueno, si ya lo encontré, listo. Ya está. Me vuelvo a mi casa. Uy, claro, no es algo más. Que esté por venir. Desde el punto de vista científico, en estos últimos años, los dos lugares de trabajo del norte de Brasil y de Namibia, que son estos dos pérmicos inferiores, estoy encontrando toda una serie de tetrápodos basales, de estos en los cuales yo hice mi tesis doctoral, muy, muy basales, y que están mostrando cómo fueron la primera invasión de Gondwana. Es decir, son las primeras evidencias, justamente, de tetrápodos en todo Gondwana. Lo cual es, desde el punto de vista científico y a nivel mundial, son una cosa súper importante. Todo lo tenemos bajo descripción y demás. O sea, que para mí, en estos momentos, me siento como en el pico científicamente de mi carrera, encontrando justo lo que empecé a hacer cuando empecé a trotar por Gondwana, buscando la historia de sus faunas. Y uno de los descubrimientos que más me divirtió, o sea, que así me llenó, fue trabajando en el tranquilo, en el triásico del tranquilo, ahí en el macizo del deseado, en Santa Cruz. Hace muchos años habían encontrado restos de huevos, huevos rodados, y es más, algunos juveniles, de dinosaurios, ¿no? De sauropodomorfos. Y cuando fui allá, dije, ¡ay, huevos y nidadas! Siempre me pareció como una cosa así, como ¡guau! Encontrar huevos, es como encontrar un nidito, es como encontrar de nuevo, como te dije, con las huellas, ¿no? Claro, sí, sí. Y esto, ¿viste? Es como encontrar algo vivo, ¿no? Entonces, con una de las campañas que estuve allá, me propuse, digo, yo tengo que encontrar un nido. Porque siempre los huevos aparecían rodados, o cascaras rotas, o sueltos. Digo, yo quiero encontrar un nidito, un nidito. Y así, a lo cabeza dura, ¿no? Me la pasé dando huevos. Hasta que encontré una nidada. Encontré una nidada de huevos, que tiene este tamaño aproximadamente. Me encontré una nidada que tenía 32 huevos. Y yo estaba chocha, me parecía. Lo he encontrado en mi nidito. Lograste, lo lograste. Después, en otras campañas, encontré más nidos. En esta última encontramos más. En una de las últimas. Pero fue como, ¿viste? Es como, no sé, moviliza de otra forma a mí como paleontóloga. A veces encontrar esas evidencias de vida en el pasado que son como, no sé, son como mucho más elocuentes. No sé cómo es cierto. Es como un poco eso de las huellas. Y porque, ay, mira, caminaron por acá. Parece que fue ayer. Otra cuestión. Le da más vida. Sí, sí. Es como verlos en funcionamiento. No sé, una cosa así. Bueno, Clau, ¿qué le dirías vos a alguien que recién está empezando, que quiere ser paleontólogo? ¿Qué consejo le darías? ¿Qué le dirías? ¿Qué te gustaría decirle? Creo que le diría lo mismo que le diría a cualquiera que quiera dedicarse de última a la ciencia, ¿no? No solamente a los paleontólogos. Que haga lo que haga, lo tiene que hacer con pasión. Esto no es un trabajo ni nada que no mezca como mucho sacrificio. Porque, bueno, yo puedo contar muchas anécdotas, pero todas esas cosas tienen mucho sacrificio personal por detrás. Y a veces cosas que uno renuncia o elecciones que tiene que hacer. Pero digamos que lo que uno gana con todo esto es tener pasión por ello. Creo que en todo nivel tenés que tener pasión, pero sobre todo es estar apasionado con lo que haces. Esto te tiene que encantar y te tiene que llenar. Y llegado un momento, tener la posibilidad de decir, bueno, no, elijo esto frente a esto, ¿no? Frente a cosas simples, desde comodidades o lo que significa a veces viajar y andar trotando solo por aeropuertos o lugares donde no conocés ni el idioma o lo que fuere. O pasarte una semana en una carpa o dos semanas o no poder bañar. Todas esas cosas que al final del día pueden tener un gran premio que haya sido ese descubrimiento. Como pueden pasar muchas campañas sin que encuentres nada. ¿Sí? Porque tengo muchas de esas en las cuales no encontrás nada y te volvés con las manos vacías. Con un montón de anécdotas, un montón de fotos de paisajes, pero sin nada interesante. De esas hay muchas. Si esto no te apasiona, pueden llegar a ser grandes frustraciones. Si te apasiona, forman parte del aprendizaje para el día de mañana. Claro. Bueno, Clau, buenísimo. Muchas gracias por acá, por la charla. La verdad que yo al menos la pasé bárbaro. Me alegra que... Y te agradezco que me hayas invitado. Me hiciste rey bastante. ¡Gracias! ¡Gracias!